Y la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones, IJET, anunció el nuevo ajuste del pliego tarifario de electricidad, el cual será aplicable a partir de la próxima semana. A partir del lunes 15 de julio de este año, los salvadoreños podrán percibir una reducción del 0.17% respecto al precio de la energía vigente en el mercado mayorista de electricidad, según lo anunciado por la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones. Y representamos el medio oficial en este momento, por el cual se les va a hacer saber a ustedes las distintas medidas y cantidades y cifras y otra serie de estadísticas propias de anunciar, como lo dijo quien me antecedió en la palabra, en este cambio de tarifa que se da trimestralmente. Cada tres meses la tarifa de energía eléctrica cambia de acuerdo a cómo el mercado eléctrico se haya movido durante los tres meses anteriores. Precisamente en esta oportunidad corresponde al trimestre abril-julio del 2013, abril-junio del 2013. De acuerdo a autoridades, el nuevo pliego tarifario al consumidor final refleja que no habrá mayor variación en el precio de la energía eléctrica, esto como efecto de retraso en el ingreso de la estación lluviosa. La disminución de los precios en las tarifas finalmente las vamos a obtener realmente cuando hayamos logrado cambiar la matriz energética. Esta matriz energética que depende y que ya estamos haciendo las acciones para cambiarlas son bien importantes. La persona, la usuaria promedio no va a percibir, al contrario, algunos sentaditos, pero lo que es importante es que ha estado lloviendo muy bien, los embalses se están llenando, se va a incrementar la generación a partir del recurso del agua. Los usuarios residenciales que consuman desde 1 hasta 200 kilovatios hora a mes y que representan el 90% del mercado seguirán siendo beneficiados con el subsidio que otorga el gobierno. Por la televisión de El Salvador, Ivonne Alballero.